Nosotros la tenemos a Cristina Fernández en torno al 37%, con una probabilidad de llegar al 40%. Segundo lo tenemos a Ricardo Alfonsín con cerca de un 17%, también con chance de llegar al 20%. En tercer lugar lo tenemos a Alberto Rodríguez Sá en torno al 13%. Cuarto a Eduardo Dualde con el 9,9%. Quinto a Hermes Biner con el 9,2%. Y cerrando, digamos, las posiciones en cuanto a los porcentajes importantes, Elisa Carrió con el 4,4%. Yo creo que lo que está haciendo el PJ de Córdoba es muy inteligente. En su matriz de voto, los votantes de De La Sota votan en primer lugar a Cristina Fernández, en segundo lugar a Alberto Rodríguez Sá y en tercer lugar lo votan a Eduardo Dualde. Creo que lo que han hecho de dejar en libertad de acción responde más que nada a esta matriz de voto. La duda es en cuanto al porcentaje de la sociedad de Córdoba que se movilice a votar y específicamente ver cuál es el segmento social que va a demorar más en movilizarse. Yo creo que puede haber alguna modificación si la clase media toma esto como un ensayo que no es importante. Creo que es importante que los medios difundan el mensaje de que es obligatorio ir a votar el día domingo y creo que las cosas van a andar razonablemente bien. Por encima del 50% pero por debajo del 70% de movilización. Yo considero que los grandes responsables son los partidos políticos. Ellos fueron los que no entendieron la lógica de lo que se elige el domingo. Resolvieron mucho tiempo antes de la realización de estas primarias sus candidaturas a presidente. Entonces quitaron la posibilidad de que la gente pueda elegir libremente los candidatos de cada partido. Entonces no es tanto el problema del desconocimiento de la gente sino la ignorancia por ahí de los candidatos a presidente y de las organizaciones políticas que están detrás de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!